Hola de nuevo, tal vez no lo sepas, pero el grado medio de actividades comerciales es uno de los ciclos que más empleabilidad tiene. Coge papel y boli que te voy a contar todos los puestos de trabajo a los que podrás acceder después de graduarte. Técnico en logística de almacenes, administrador de contenidos online, técnico en gestión de stocks y almacén, jefe de almacén, vendedor técnico, promotor o promotora, representante comercial o técnico de información y atención al cliente. Y no solo eso, si quieres seguir estudiando, este ciclo te abre las puertas para que puedas cursar estudios superiores como comercio internacional, marketing y publicidad y transporte y logística. El grado medio de actividades comerciales puede ser el inicio de una prometedora carrera en el sector comercial y el del marketing. ¿A qué esperas? Ven a Ilerna.